Espero que tu día esté repleto de alegría y de las mejores energías posibles. Que Dios y sus ángeles vengan a ti, llenos de bendiciones en sus manos y las pasen a las tuyas. Te deseo un día genial y una mañana radiante. Espero que aproveches completamente todo lo que venga en tus caminos para alcanzar lo que te propongas. Si tienes alegría en tu interior, todo lo que realices será bueno. Vivirás una vida plena de sentimientos y lo que realices te volverá un ser más satisfecho. Que la felicidad caiga como lluvia sobre ti y que Dios te guarde en tu corazón. Buenos días.